Estoy meditando, tío. No tiene sonrisa porque tengo un invitado muy especial hoy. Aquí tengo a mi derecha a Noemí de Miguel. Si tuviera una hija de su edad, yo querría que fuera como Noemí. Noemí es guapa, inteligente. Le gusta el fútbol, que es una cualidad muy importante de una mujer. Y no está casada, señores. Un saludo a todos. Espero acertar, pero bueno, es el primer día, también tenedlo en cuenta. Yo seguiré insistiendo y vendré las veces que haga falta hasta que acierto todas mis apuestas. Vamos allá. Vengamos en eso. Vamos allá. Ahora, el único problema es que no ha llegado Nansi todavía. Y nos quedamos sin la miel para el zumo. Jefe, otro zumito. Va a acabar. Bueno, ya que tengo aquí a Noemí de Miguel, yo hoy voy a arriesgar. Porque la vida ríe por Nansi. El Barley en casa es un equipo muy peligroso. Y es de los mejores equipos de la Premier, realmente. Y ha ganado prácticamente todo en casa. El Barley ha ganado a 2,8 en casa al Fulham. Creo que es una muy buena apuesta. A esa por ella. Abo allá. A 2,8 es una MBA. A 2,8 es una MBA. CN. DM. Muy buena apuesta con Noemí de Miguel. Barley a ganar al Fulham. A 2,8. Una muy buena apuesta. Cáscale. Cáscay. Cáscay. Bueno, yo, para ser el primer día creo que tengo bastante margen de riesgo. Y así repito, pues, seré más conservadora. Mi apuesta. Vamos a empezar con cierto riesgo. Liga Española. Partido en la cumbre. En Mestalla. Valencia. Real Madrid. Dadas las bajas del Real Madrid. Que tampoco está silba en el Valencia. Que el Valencia está siendo un tanto irregular en casa. Lo voy a arriesgar por una X. Un empate. Un empate. Un empate 3,7. Creo que está muy bien. Está muy empagado. Los dos más o menos andan bien de defensa. El Valencia un tanto irregular. Pero yo creo que con el empate, los dos se van a dar cosetes. Las has convencido. Sí. Las has convencido. Venga, vamos allá. Valencia. Real Madrid. Empate a 3,7. Hacemos un cascair. Cascaler. Cascais. Bueno, antes de hacer la segunda apuesta mía, el reto Maldini está apasionante para mí. 10.000 euros para el que gané. Y yo quiero felicitar, por ejemplo, a Fenice, que va primero con 190,78 en verde. Que eso es una salvajada. Mucho crack, pero mucho crack. Seik. Gente ya veterana como Seik, como Saruman. Masturbado ya no está aquí. Esto ya el 28, no está mal, ¿eh? No está aquí. Hay que remontar un poquito. Hay que remontar un poquito. Hay que remontar un poquito. El Palma con Diabiani, que no te ha jugado muy bien ahí de falso 9, o de 9 realmente, aunque no es un nube puro. Espera que me llama Diabiani. Me llama Diabiani. No está mal, ¿no? No está mal. No está mal. Invertamos. La vida, la vida... La vida... En vencer no te pasa nada. La vida es así. Parma a ganar al Bolonia a un 86 es una muy buena apuesta. No tengáis ninguna duda. Muy buena apuesta. ¿Qué escalen? ¿Qué escalen? ¿Qué escalen? ¿Qué escalen? ¿Qué escalen? Pues ya sabéis que yo soy muy del Mainz. Es un equipo peligroso. Lo que había perdido en Frankfurt. El otro ya nos dejó mal, pero en Frankfurt hay un partido que hay que perder el Mainz. Pero fíjate, el Hamburgo no le pudo ganar tampoco, ya pues ganamos la apuesta. Yo sigo confiando en los partidos en casa del Mainz. Creo que son buenas apuestas. Cuando algo funciona, no hay por qué tocarlo. Sigue jugando en casa contra el Stuttgart. Ya sé lo que estáis pensando. Y además, Erlen, a cambio de entrenador, Cristian Gros, mucho mejor que Babel, que ganó de uniría un Tucheni 3-1, que se ha metido en Champions. Ya. Pero el equipo, a mí me parece bastante bacala. Y no entiendo, de verdad, o sea, hay veces que el mercado, no entiendo que dé favorito al Stuttgart en casa del Mainz. Realmente, yo creo que el Mainz, ahora mismo, y ahí está la clasificación de mí, es mejor equipo que el Stuttgart. Pues... Solo nos queda apostar. Solo nos queda apostar. Hay que unir en consecuencia. A 2'64. Vamos a hacer un Ley a 2'64. Es que es en blanco y en botella, te va llevando, te metes en una espiral, una bola de nieve que al final nos lleva a decir que hay que jugar contra el Stuttgart. Ley al Stuttgart, en casa del Mainz. No gana el Stuttgart contra 2'64 es una muy buena apuesta. Bueno, pues yo sigo por la Liga Española. El Sevilla visita al Sporting en el Molinón. No queremos que se enfaden los cuijoneses, la mareona, y menos Kini, ni Juanma Castaño, ni nadie. El Sporting en algún partido tiene que perder en casa en el Molinón. El Sevilla, sobre todo, es un equipo muy peligroso. Lleva varias jornadas, siendo irregular, con empates un tanto dudosos. Y, sobre todo, una cuestión, aunque sea más psicológica que otra cosa, cuando se duda del Sevilla, saca todo lo que lleva dentro y gana. Es verdad. Por tanto, 2'2 la victoria del Sevilla en el Molinón. Yo creo que, para los de Jiménez, para Del Nido, que he estado ya toda la semana calentando el ambiente, es el momento de volver a ganar. Buena cota, ¿eh? Y mejores cotas que en Betfair. ¿Cómo estás aprendiendo en el día? Estoy aprendiendo. Es un fenómeno. Pues fui yo encelerado. En el Betfair Maldini Show. 2'2 es una cota muy buena. 2'2 es una cota muy buena. Hombre, yo creo que es evidente que el Sevilla es el mejor equipo del Sporting. Tiene mejores jugadores y tiene que ganar. Y está ahí el equipo, está empezando a caer un poquito de arriba. Estoy contigo. Es que es eso. Sobre todo, se puede desenganchar de la parte de arriba y no es momento. Pues la hacemos. Vamos ya. 2'2 la victoria del Sevilla en el Molinón. Cascale, Cascay. 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 Ha sido un placer lo a mí, de verdad, ¿eh? Gracias. Muchas gracias por todo. Gracias. Un fenómeno no es mí, de verdad, ¿eh? Bueno, pues suerte a todos, ya sabéis. Hemos hecho 5 apuestas. El reto Maldini está apasionante. Y ya sabéis, fútbol es fútbol. Aquí puede pasar cualquier cosa, pero evidentemente vamos arriba. Vamos a por ellos, ¿eh? Chao. Hasta luego.